He sufrido mucho al ser Verte lejos desde que te fuiste Fue larga la ausencia que templó mi alma Y me enseñó a sufrir Pero eso no importa, te sigo queriendo Amor de mi vida Porque sé que un día volverás rendida Implorando amor Tu voz sigo escuchando Y tus ojos me miran Si ya estoy divagando Solo con mi dolor Pero yo sé que un día Volverás a mi lado O te traerá el destino Y tendrás que llorar Música Tal vez para siempre se fue mi alegría Cuando vos partiste He sufrido tanto pensando en la ausencia Que tronchó mi amor Pero algo me dice que siga esperando Si tanto te quiero Que cuando retornes con tus dulces besos Llegará el perdón Tu voz sigo escuchando Y tus ojos me miran Si ya estoy divagando Si ya estoy divagando Solo con mi dolor Pero yo sé que un día Volverás a mi lado O te traerá el destino Y tendrás que llorar Pero yo sé que un día Volverás a mi lado O te traerá el destino Y tendrás que llorar Llegará el destino Y tendrás que llorar Es un día Pero yo sé que con otras Enqué tuve Mira Sodra Y tendrás que llorar Bien Gracias.